Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería. Hoy vamos a trabajar esta manicha. Los materiales son... Como les comentaba, esta es la manilla que vamos a elaborar. Yo en este caso traje el tricolor de nuestra bandera de Colombia. Ustedes lo pueden trabajar en el color y calidad que quieran, la bandera de su país o en cristales, en piedras naturales. Bueno, los materiales vamos a trabajar un broche, flauta le decimos nosotros, o un broche de tres o cuatro vueltas. Vamos a trabajarlas con nylon. Vamos a cortar tiritas como aproximadamente de 20 centímetros para que nos dé como la capacidad de manipularlo y para poderlo trabajar. Entonces vamos a coger los escalachines. Entonces vamos a pasar un escalachín. Vamos a pasar por una de las argollas del broche, el nylon, nos devolvemos el escalachín para coger las dos nylon, el que pasamos por la argolla y este. Entonces nos devolvemos con el escalachín. Lo bajamos con la pinza plana, vamos a presionarlo, el escalachín. ¿Listo? Bueno. Empezamos a pasarle las rondelitas. Vamos a pasar dos rondelas. Una mostacilla. Vamos a trabajar las secuencias de dos o de tres, como quieran, porque eso de igual manera queda muy bonito. Vamos a trabajar las secuencias de dos o de tres, como quieran, porque entonces vamos a trabajar las secuencias de este caso. la mostacilla 2 si no consiguen el broche flauta como le dicen a este broche puede ser con un separador de 3 vueltas o de 4 vueltas o del tamaño que quieran de ancho la manilla vamos a hacer más o menos una tirita como de 16 centímetros cuando vamos a trabajar de pronto estos broches que son de imantados es preferible tomarle la medida a la mano a la que vamos a trabajar porque como acá ya no hay opción de colocarle un broche o una cadena sino que le tiene y le debe quedar precisa entonces para no que nos vaya a quedar muy corta o muy larga es preferible tomarle la medida a la muñeca y a dos y a dos va quedando muy bonita está en un solo color en el color que la quieran hacer como siempre les digo queda muy bonita eso seguimos pasando las las rondelitas yo en este momento estoy haciendo una secuencia dos rondelas una mostacilla nuestra muestra es dos mostacillas dos rondelas pero como les digo uno lo puede variar o hacerla como como le guste a cada persona las tenis momentos para que tengamos como una idea de la medida acá uno dos dos y una mostacilla dos rondelas y una mostacilla así dos rondelitas más esta es una rondela número cuatro dos rondelas dos rondelitas y una mostacilla que terminamos con rondelita rondela entonces ya llegamos ya tenemos más o menos el tamaño de la manilla hacemos lo mismo un escalachín un escalachín un escalachín y nos devolvemos y nos devolvemos por el escalachín nos pasamos por el escalachín y alamos el nylon acá hacemos lo mismo aprisionamos el escalachín cortamos el excedente de nylon y lo mismo vamos a hacer ahorita con la esta la voy a hacer de tres entonces vamos a hacer con el azul entonces hacemos lo mismo cortamos unos 20 centímetros para que nos quede fácil de un poquitico más largo del que estamos utilizando del que se va a requerir para la manilla hacemos lo mismo un escalachín un escalachín nos pasamos por la otra argollita del broche el nylon nos pasamos bajamos el escalachín y cogemos el nylon que acabo de pasar y este y aprisionamos apretamos acá durito y hacemos lo mismo empezamos otra vez la secuencia ya del azul entonces serían dos rondelitas una dos una mostacilla dos rondelas una mostacilla y así vamos llenando todo el ancho que queramos hacer la manilla una dos dos mostacilla Seguimos, este es un paso repetitivo acá, hasta largo deseado, que nos quede el mismo tamaño de la amarilla, acá vamos, aquí seguimos, como les comido los esperamos allá en el almacén, para que lo conozcan, hay cosas muy bonitas, tenemos técnicas, dictamos clases, técnicas muy bonitas, y se pueden asesorar en muchas cosas, en ideas que tengan, y nos puedan elaborarlas, nosotros se las ayudamos a realizar. Nosotros estamos dictando clases todos los días, de lunes a sábado, se pueden comunicar con nosotros, y para que se entren a tomar seminarios, clases, que es muy, esto es muy entretenido, y ahorita cuando salen los chicos en vacaciones, también pueden llevar niños desde siete años en adelante, a capacitarse, en eso les gusta mucho a los niños también. Estamos pasando es muy fácil esta manilla como les comentaba es muy sencilla acá pasamos dos vamos ahí vamos acá otras dos 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 vamos pasando vamos midiendo que nos va a nos de la misma y largo dos dos más dos 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 y esto ya nos quedó del mismo tamaño entonces hacemos lo mismo un escalachín siempre para comenzar y terminar es el escalachín siempre nos pasamos por la argolla y la punta del escalachín del nylon lo pasamos dentro del escalachín halamos el nylon y apresionamos cortamos el excedente de nylon y comenzamos con la roja hacemos lo mismo cortamos en el más larguito de lo que estamos haciendo cortamos un escalachín un escalachín y la otra argolla nos devolvemos por el escalachín acá bajamos cogemos las dos al mismo tiempo apresionamos y empezamos a pasar la roja esta rojita la podemos pasar toda enterita como para que nos rinda más el tiempo podemos pasarla acá dejarla sola solo la vamos a hacer toda seguidita roja así Seguimos igual que hicimos con las tres, pero a esta le estamos solo pasando rondelitas solamente o piedritas. No le estamos haciendo el escalachín, solamente estamos colocando la rondela. Igual, pero eso sí nos tiene que quedar del mismo tamaño que todas. También la podemos trabajar, si no la queremos trabajar en nylon, la podemos trabajar en conguaya. Y conguaya es el mismo proceso, igual. Se mete el escalachín y se pasa el nylon por dentro del escalachín y se apresiona. Ya se las estoy haciendo de tres vueltas nomás, pero como les digo, la pueden hacer de cinco, de seis vueltas. En el mercado hay infinidad de separadores, hasta de nueve vueltas. Y ya se la pueden traer del ancho que quieran, de dos vueltas. Y es muy sencilla, muy bonita. Vamos mirando que nos dé el mismo largo. Y ya estamos. Terminando y hacemos el mismo proceso. Parejamos, para que nos quede igual. Falta un poquito. Falta un poquito. Falta un poquito. schema. Y ya está. Listo. Creo que ya nos dio el tamaño. Bueno, nos faltan como una pepita. Una rondelita y ya. Vamos mirando que nos quede a la misma altura, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo. El escalachín. Eso, entonces pasamos el escalachín. Nos pasamos por la argollita. Con el nylon nos devolvemos. Vamos, bajamos acá, aprisionamos el escalachín y cortamos el excedente. Listo. Ya nos queda la manilla lista. Como pueden ver, es muy sencilla. La hice de tres vueltas. Como les he comentado, la pueden hacer de más vueltas. Si gustan una clase o una asesoría, las esperamos en el almacén, que estamos ubicados en la calle 53, 1524, local 106. Nuestro teléfono es 235 de 346-3492. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.